Saludos, mi nombre es Irvández Díaz, yo soy estudiante de diseño industrial de la Universidad Industrial de Santander. Primero que todo, quiero agradecer a la Universidad Francisco de Puebla de Santander con su séptimo encuentro interinstitucional de semilleros de investigación por permitirme estar acá en esta oportunidad. A mis directores de proyecto, al profesor Israel Gárnica, a la profesora Clarisabel López y a la profesora Denise Nid Cabrera, agradecerles por su acompañamiento durante el desarrollo de mi proyecto de grado titulado Diseño y desarrollo de herramientas pedagógicas para el fortalecimiento de las competencias de ideación, construcción y validación de modelos a partir del diseño para la manufactura aplicado al taller de diseño 4. La agenda programada contiene los siguientes temas, contenido, justificación, planteamiento del problema, pregunta de diseño, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. Hablando un poco del contexto, el modelo pedagógico de la Universidad Industrial de Santander enmarca los siguientes niveles contextuales. En el macrosistema se encuentra la relación entre los sectores externos de la universidad y los entornos de aprendizaje necesarios para el desarrollo de los procesos educativos. En el mesosistema se encuentra el proyecto educativo. La propuesta curricular de un programa académico se origina en la formulación de los resultados de aprendizaje esperados, definiendo las competencias individuales que permitirán al egresado demostrar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para un desempeño profesional satisfactorio. En el microsistema se encuentra la implementación del modelo pedagógico de la UIS en el aula y la relación entre los educadores y estudiantes. El programa de diseño industrial de la Universidad Industrial de Santander tiene como misión educar integralmente a personas en los aspectos curriculares del diseño industrial para que de esta manera contribuyan al desarrollo sociocultural y económico de manera sostenible. Se busca que los estudiantes sean competentes en proyectar, configurar y desarrollar objetos con alta calidad estética y funcional. La asignatura de diseño 4 se basa en diseño centrado en la resolución de problemas, utilizando el pensamiento de diseño desde las etapas de empatía, definición, ideación, prototipado y prueba. Esta última etapa es crucial para verificar las suposiciones o hipótesis planteadas. Y entrando en materia, el diseño para la manufactura es una metodología que se centra en la creación de productos teniendo en cuenta la facilidad de la manufactura, la eficiencia de la producción, el cual tiene como objetivo principal garantizar que los productos se puedan fabricar de manera económica y eficiente sin comprometer su calidad. Esto implica considerar cuidadosamente los procesos de fabricación, la selección de materiales y otras variables relacionadas con la producción desde las primeras etapas de diseño de un producto. Existen distintos tipos de modelos en el desarrollo de productos según su nivel de acabado. Los modelos formales se centran en la apariencia estética, acabados, dimensiones del producto y se utilizan para tener una retroalimentación acerca de las verificaciones con los usuarios. Los modelos funcionales se enfocan en demostrar la viabilidad de una idea o concepto descomponiendo el sistema en sus partes que son sometidas a prueba. Y finalmente, los prototipos que combinan características formales y atributos estéticos se denominan modelos o prototipos de presentación, los cuales son adecuados para validar las funciones del producto en contexto de usos reales. Además, en la etapa de información intervenida, es fundamental que los estudiantes consideren los tres pilares del pensamiento de diseño, los cuales son el desarrollo de productos centrales de lo humano, factibilidad tecnológica y la viabilidad del modelo de negocio o propuesta de valor. Es importante que a medida que evolucionen sus modelos, se indaguen en los términos de tiempo de desarrollo, complejidad tecnológica y el costo que implica implementar las soluciones a los problemas planteados. Planteamiento del problema. El problema detectado es la dificultad que presentan los estudiantes al construir sus modelos o prototipos, lo que tiene un impacto negativo en el planteamiento y desarrollo del protocolo de validación, lo que les impide llegar a una solución de diseño integral que puedan ser puestas a prueba. Pregunta de diseño. ¿Cómo incorporar herramientas pedagógicas basadas en los conceptos del diseño para la manufactura en el taller de diseño 4? Objetivos. Objetivo general. Diseñar herramientas pedagógicas basadas en el diseño para la manufactura para cada uno de los temas de interés en el taller de diseño 4. Que guíen la toma de decisiones en el proceso de ideación, construcción, verificación y validación de los modelos funcionales mediante el uso de TIC. Objetivos específicos. Más que todo son identificar las necesidades, problemas y oportunidades de mejora dentro de la asignatura. Definir las herramientas pedagógicas y técnicas para la transferencia de conocimiento. Diseñar e implementar los objetos de aprendizaje. Evaluar el desempeño de la implementación de las herramientas pedagógicas de manera longitudinal a lo largo del taller de diseño. Como metodología. La metodología se centra en identificar, definir, diseñar y evaluar mediante la incorporación de herramientas pedagógicas específicas. Esta metodología busca mejorar la formación de los estudiantes de diseño 4 incorporando los principios de diseño para la manufactura. Además, al proporcionar una guía detallada, se fomenta la autonomía y la toma de decisiones informadas por parte de los estudiantes a las etapas de ideación, construcción, evaluación y validación de los modelos funcionales. Todas estas actividades se organizan y clasifican siguiendo el desarrollo metodológico del taller. Resultados. Los resultados diagnósticos. Para esto se realizaron encuestas a los estudiantes en dos fases. Primero, a aquellos que ya habían cursado la materia y luego a los estudiantes matriculados en el semestre 2023-1. A través de estas encuestas y el análisis de los resultados, se identificaron necesidades, problemas y oportunidades de mejora en el taller de diseño 4. Uno de los hallazgos más significativos fue la falta de conocimientos previos en el uso de herramientas de modelado y prototipado CAD, lo que requería que los estudiantes aprendieran de forma autodidacta. Además, encontraron deficiencias en las etapas de ideación, prototipado y validación del producto. Aspectos esenciales en el proceso de diseño. Estas observaciones abrieron la puerta para implementar herramientas pedagógicas destinadas a abordar las deficiencias y elevar la calidad de la formación académica. La segunda fase de los resultados implicó un análisis del programa del curso para identificar las áreas de mejora. Como resultado, se implementaron herramientas pedagógicas centradas en el modelado y diseño mediante herramientas CAD, así como la aplicación de principios de diseño para la manufactura a través de técnicas de moldeo. Se estableció una organización metodológica para cada uno de los proyectos del curso utilizando el modelo de doble diamante que combina el enfoque del design thinking y el diseño para la manufactura. Este enfoque se apoyó en herramientas de material formativo respaldadas por las TIC. Cada tema del curso se vinculó a una herramienta pedagógica específica, describiendo su enfoque educativo. Por ejemplo, el banco de proyectos se centró en el aprendizaje basado en casos. Las técnicas para la elaboración de moldes ofrecieron una guía estructurada basada en el estudio de casos. Y el taller de Illustrator se enfocó en el aprendizaje activo y clases magistrales. Se implementaron herramientas pedagógicas específicas para la mejora del proceso de aprendizaje, relacionándolas con los temas del curso y aplicando diversos enfoques pedagógicos para que los estudiantes adquirieran habilidades y conocimientos sólidos en el diseño de manufactura. Estas herramientas se utilizaron en el desarrollo del curso, resultando en proyectos de mayor calidad que se tradujeron en prototipos o modelos que pudieron ser validados y sometidos a prueba. Esto facilitó el proceso de diseño y contribuyó al desarrollo de la formación de los estudiantes. Los resultados evidenciaron la implementación de herramientas del diseño para la manufactura en la entrega 1, que incluía la exhibición del tótem y el modelado 3D de su respectivo tesalado. Y en la entrega 2, se enfocó en el análisis de una planta, animal o fenómeno natural, donde se evidencia la implementación de herramientas basadas en el diseño para la manufactura, específicamente en los acabados para el desarrollo de sus modelos. Por último, los resultados de la encuesta final, donde las herramientas pedagógicas implementadas desempeñaron un papel fundamental en el éxito de los proyectos de los estudiantes, permitiéndoles proponer proyectos validados y sometidos a pruebas efectivas. La retroalimentación proporcionada por los estudiantes en la encuesta final servirá como base para futuras mejoras en las implementaciones de estas herramientas en el programa académico. En conclusión, la implementación de herramientas pedagógicas relacionadas con el diseño para la manufactura enriqueció el proceso de aprendizaje, mejorando su calidad en los proyectos y contribuyendo al desarrollo de su formación. Esos enfoques ayudaron a que los estudiantes adquirieran conocimientos sólidos en diseño y manufactura, preparándolos para desafíos futuros en su vida académica, profe y profesional. Muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz resto de día.